El tiempo me dejó solo Y la distancia también Y el tiempo robó tus besos Mujer bonita y la distancia tu ser Cuando te fuiste quedé con el alma triste Pensé a ti voy solitario Pensé que iba a fallecer Porque sabía que te iba para más nunca volver Pero no importa que toda mi alma soporta Ya que el tiempo me enseñó A sufrir y padecer Pa' qué luchar contra el tiempo Si nadie puede con él Mientras más lejos te encuentres Y es más grande mi querer Pero el tiempo va avanzando Poquito a poco y no va a retroceder Cómo borrarte de aquí de mi corazón Si eres mi luna y mi sol Mi noche y mi amanecer Lo he intentado muchas veces Pero no lo puedo hacer Creo que es más fácil sacar el agua del mar Que yo lograrte olvidar Linda y preciosa mujer Ya que mi amor dura más Que un morro hoy pa' crecer Terra Terra Y ya está. Tiempo porque avanzas rápido, porque eres así tan cruel, distancia porque tan lejos te la llevaste para no volverla a ver. Pero en el viento mensajero de la tarde y con tinta de misacre le voy a escribir un papel pa' que recuerde mañana los dulces besos de ayer. Y al mismo tiempo matutino y soñador, cuando se acerque la noche sé que me va a responder de que un día tarde o temprano nos volveremos a ver. ¿Quién sabe para ese día lo que pueda suceder? Pero al río Arauca cuando comience a crecer.